En España, Simón Navarro, él es corredor de bienes raíces y la ley 6 del 8 de julio del 99 es la que regula el trabajo de corredor de bienes raíces que aquí a algunos se la saltan a la torera y ahí vendiendo casas cualquiera. Bienvenido. Gracias Fernando, nuevamente por poder hacer docencia a la ciudadanía sobre el tema de bienes raíces. Bueno, como lo decía, efectivamente la ley 6 del 8 de julio del 1999 estipula lo que es la profesión de corredor de bienes raíces y yo quería hablar en el día de hoy directamente sobre dos artículos dos artículos que son bastante taxativos, yo profundizando en la ley tratando de buscar esos vacíos legales o de qué manera está entrando la gente a poder hacer de broker sin tener la idoneidad. Entonces yo me puse a ver directamente el artículo 2 que estipula que para hacer la profesión de corredor de bienes raíces tienes que tener licencia de corredor de bienes raíces. Automáticamente me indica a mí que la persona que ejerce la profesión cualquier tipo de conexión con bienes raíces está siendo entonces ilegal y ahí nos vamos entonces al artículo 13. Pero qué pasa por ejemplo porque, es decir, no sé si escuchaste las entrevistas anteriores los transportistas están un poco hablando de la competencia disleal que es las redes sociales porque ahora mismo tú puedes vender desde una casa a un terreno a través de una red social también. Es decir, ¿qué pasa con eso? Voy a ponerte el ejercicio, la situación más clara que está pasando. La persona conecta a alguien que tiene una propiedad en las redes sociales y le dice que le puede vender su propiedad. Esa persona por ignorancia, la persona que vende su propiedad conecta con esa persona sin saber si la persona es idónea. Esa persona automáticamente está infringiendo la ley. En ese momento infringe la ley. Hace poco me dijo un señor, oye, pero si una sobrina me dice a mí que quiere que le venda su casa. Y yo entonces empecé a conseguir personas, bueno, usted está siendo ilegal en este momento porque usted no es corredor de bienes raíces. Pero si su sobrina le dice que quiere venderla directamente, la puede vender. Ahí entonces entramos a las promotoras o a las constructoras. Efectivamente, las constructoras como son dueñas de la propiedad, en efectivo, están haciendo la propiedad, ellos pueden vender su propiedad. No sé si me estoy explicando. Porque son la constructora, son los dueños. Claro, ellos son los dueños. Ellos son los dueños y como dueños pueden vender su propiedad. Pero ahora, cuando entra un intermediario dentro de esa propiedad, esa venta, entonces tiene que tener licencia. Pero el problema es, esa delgada línea roja de qué es un intermediario realmente. Porque ya te digo, oye, mira, yo estoy vendiendo este carro. Yo digo, yo creo que yo tengo quien te lo pueda comprar. Es un intermediario. Y mismo cuál, eso es un intermediario. Es un intermediario. Si yo no comisiono, no soy intermediario. No eres intermediario. Es decir, siempre que se comisiona, esa persona es intermediario. Normalmente siempre se comisiona, Fernando. Eso es lo que está pasando en la profesión. Nosotros nos sentimos golpeados por todos lados. Porque la persona automáticamente dice que está vendiendo una finca, una casa, un apartamento. Oye, yo creo que te puedo conseguir un cliente. ¿Me das algo? Y automáticamente ahí está siendo intermediario. Y eso es ilegal. Entonces, el artículo 13, que eso es lo que iba a entrar en detalle. El artículo 13 habla sobre, unos subpuntos del artículo 13, habla sobre sanciones a la persona que son corredores de bienes raíces. Y hacen algo ilegal dentro de la profesión, como incumplimiento de contrato o cosas así que estén dentro de la profesión. Eso tiene multa de 100 a 10 mil dólares. Pero la persona que ejerce la profesión ilegalmente, tiene una multa automática de 10 mil dólares. Son 10 mil dólares que la persona que en este momento... ¿Se le impone quién? El Ministerio de Comercio e Industria, tiene mediante la Junta Técnica la potestad de someter entonces a esa persona a una multa. Es decir, que tú te estás arriesgando a que te multen por estar vendiendo casas así. Las personas ilegales que estén haciendo eso, ya sea que sean intermediarios, conexiones, que piensen. Ahí lo dice el artículo 2. Agente, intermediario, persona que tenga la conexión de una venta. Venta, alquiler de apartamento, casa, finca, oficina. Sin tener la idoneidad. Sin tener la idoneidad, automáticamente está infringiendo la ley. Y eso es lo que estamos combatiendo mediante la docencia. Así es, ya sabes, no se arriesgue. ¡Suscríbete al canal!